Yo no sé si te trajo el verano, si tal vez al roce de tus manos mi guitarra se asombra y jugó como el destino a amanecer Yo no sé si vuela en cada letra a través del sueño que te espera Si el silencio es lo mejor para mirarnos, si tocar tus ambas encontrarnos Canto y lo me sostengo, cada verso es un desierto De que me sostengo de tus besos, aguas de tus andas voy bebiendo Yo no sé si vuela en cada letra a través del sueño que te espera Si el silencio es lo mejor para mirarnos, si tocar tus ambas encontrarnos Canto, vuelo, me sorprendo, cada verso es un desierto Del que me sostengo de tus besos, aguas de tus andas voy bebiendo Del que me sostengo de tus besos, aguas de tus andas voy bebiendo ¡Gracias! 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 R-Mill ¡Gracias! ¡Gracias! copter Susan- Penguera en una guarnita Apaga esta luz confiada Entrégame a tu negrura, donde se desnuda el alma Entrégame a tu negrura, donde se desnuda el alma Cotré la luna en vuermita, me han dicho que cuando cantas Se oye mi pena en tus labios y en mis oídos, tu alma Se oye mi pena en tus labios y en mis oídos, tu alma Sentadito bajo tus alba, yo te oigo cantar Cotré la luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar Cotré la luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar Cotré la luna en vuermita, noche de labios resecos Yo soy un hombre sin coplas, un soplo rasgueado al viento Yo soy un hombre sin coplas, un soplo rasgueado al viento Cotré la luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar Cotré la luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar Mi pecho, que anda sufriendo Cotré la luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar Porque se ha visto de día, entre el asfalto y sin dueño Porque se ha visto de día Entre el asfalto y sin dueño Sentadito bajo tus almas Yo te oigo cantar Comple la luna, silbo del pueblo Yo te oigo cantar Comple la luna, silbo del pueblo Yo te oigo cantar